Limpieza y descolmatación de ríos y fortalecimiento de defensas mibereñas. Eso esperamos activarlo en el cortísimo plazo, no vamos a esperar al plan. Y después tenemos las iniciativas de rehabilitación de colegios, que vamos a comenzar ya con el Ministerio de Educación a arrancar con el proceso. Entonces, iniciamos con rehabilitación de colegios, rehabilitación de postas médicas, descolmatación, limpieza y con eso ya podemos decir que arrancó la reconstrucción aquí.